La Noche al Día La Noche al Día No solamente hay una víctima Que es en este caso una niña de dos años y siete meses Dos victimarios Que son sus padres biológicos Quienes la han concebido Y la han traído a la vida Sino que La misma sociedad boliviana en su conjunto Ha sido agredida Pero además El Estado ha sido vulnerado En sus normas e instituciones Porque lo que fundamenta Nuestra vida en colectividad Son unos valores Unos valores de respeto a la vida Al honor, a la integridad física A la dignidad de las personas Para que A partir de estos derechos que son fundamentales Las personas vayan creciendo Y desarrollando sus potencialidades Entonces Cuando se transgreden Los valores que fundamentan Nuestra vida colectiva Hay una sociedad en su conjunto Que ha sido agraviada Pero además Si estos valores están contenidos En normas jurídicas Y constituyen bienes jurídicos De protección El Estado mismo ha sido vulnerado En sus instituciones y normas Entonces es un hecho muy grave Y muy doloroso Doloroso porque De acuerdo a los antecedentes Que me han proporcionado Una niña Que apenas está empezando la vida Que tiene toda la inocencia La ingenuidad De un pequeño De una pequeña niña En este caso Ha sido castigada por su madre Primero sometiéndola A agua fría A permanecer en agua fría Por haber mojado su cama Y luego La deja en total De estado de indefensión Y su padre Arremete a ella De acuerdo a la información Que tenemos Y la mata A patadas Prácticamente Entonces esto es Demasiado cruel Demasiado cruel Con toda la sociedad Y estos temas De delitos De violencia Intrafamiliar Aquí estamos En un caso típico De violencia intrafamiliar La violencia Que se produce Dentro del hogar Se clasifica En dos categorías La intrafamiliar Cuando se dirige Contra menores O contra mayores Y la violencia doméstica Cuando se dirige Contra mujeres En este caso La violencia intrafamiliar Encuentra En este hecho Específico Un caso paradigmático Que da muchos motivos Para reflexionar La violencia intrafamiliar Ya no es Una tarea De la policía Porque no hay Una policía Un policía Una policía Dentro de cada hogar La violencia intrafamiliar Se genera Por el debilitamiento De los valores Por la irresponsabilidad Por proceso De desintegración Familiar Por consumo De bebidas Alcohólicas Por muchas razones La criminología Es una ciencia Multicausal Pueden haber Factores psicológicos Pueden haber Factores económicos Factores sociológicos En fin Eso es lo que Habrá que establecer Con claridad Yo saludo Que la justicia Hay actuado Con celeridad Y que tengamos Una persona Sentenciada Con la máxima pena Que establece Nuestro ordenamiento jurídico Sin derecho Inducto 30 años de presidio En este caso El padre biológico Pero es bueno Que este hecho paradigmático Lo establezcamos Muy bien En sus causas Porque Tenemos que atacar Las causas En Bolivia De 10 hechos De violencia Y cuando Hablo de hechos De violencia Gabriela Hablo a toda forma De criminalidad Cualquier forma De criminalidad Se engloba Bajo el concepto De violencia En Bolivia De 10 casos De violencia 4 son Por violencia Intrafamiliar O doméstica Y doméstica O sea Es un índice Altísimo Otros 3 Tienen que ver Con hechos De tránsito Que también Tienen una cifra Muy alta En Bolivia Y los otros 3 Ya son las otras Tipologías penales Pero en este caso La violencia Intrafamiliar Intrafamiliar Y doméstica Representa El 40% De la criminalidad Promedialmente Hablando En el país Intrafamiliar Sea Infanticidios Feminicidios Tema de violencia A veces Contra adultos Contra Personas de tercera edad O a veces Padres Contra sus Hijos Menores ¿No es cierto? Entonces Ese es un tema Realmente Complicado ¿No? Podríamos decir Que tiene que ver En muchos casos Con consumo De bebidas Alcohólicas Generalmente Está presidido De consumo De bebidas Alcohólicas Pero no es El único Factor A veces Hay temas De machismo ¿No? De pensamientos Patriarcales Sobrevivientes De prejuicios De ¿Qué se yo? Una serie De De Preconceptos Entonces Para enfrentar Esta problemática Hay que trabajar La parte preventiva Ya no es Un tema De la policía Es cierto Ya no es De las instituciones Públicas Es una responsabilidad Ciudadana ¿No? Y obviamente Las tres instituciones Que directamente Tienen que ver Con El hogar Son La familia La La vecindad La comunidad Vecina Y el sistema Educativo La familia Obviamente Uno espera Que un hogar Se cohesione Se respete Pero cuando Ese hogar Es inestable Cuando está En proceso De desintegración Cuando hay Disvalores Cuando hay Consumo De vías Alcohólicas Eso no funciona ¿No? Entonces Ahí se necesita Que el vecino Alerte Le voy a hacer Una pausa En este tema En este caso Por ejemplo Ministro El vecino Debe alertar Evidentemente Pero a veces Hay como que El silencio Simplemente Nuestra periodista Llegó al lugar Trató de hablar Con la gente No escuché No sé No sé Nada No sabía Hay un tema También de la sociedad Y de la denuncia Eso también quiero llegar Si me permite Ministro De la denuncia A la instancia Que corresponde En este caso Si tiene que llegar A la policía Claro Porque Por eso es Seguridad ciudadana Si las tareas De seguridad Estarían restringidas A las instituciones Públicas Se llamaría Seguridad pública Pero se llama Seguridad ciudadana Porque es una responsabilidad Transversal Del estado Y la sociedad Y la sociedad Tenemos la obligación De alertar Porque de alguna manera El vecino Sabe lo que ocurre En su barrio Sabe quienes viven A qué se dedican Etcétera Etcétera Pero muchas veces Se aplica Este refrán Que dice Hazte al tonto Y vivirás feliz Y eso no solamente Es válido Para lo que sucede En un vecindario Muchas veces Para lo que sucede En un colegio En un colegio Dentro del aula No hay un policía No hay una cámara De videovigilancia Que va a registrar Lo que está pasando Quienes están ahí Están los niños Los estudiantes Los profesores Los directores Y los padres de familia Y ese entorno Es el que tiene Que advertirnos Si hay Microtráfico De drogas Si hay bullying Si hay pandillas Etcétera Entonces Muchas veces No se alerta Y bueno Estas son las consecuencias Ministro Quiero referirme A otro caso Que también Ha preocupado Y este está relacionado A lo ocurrido En Santa Cruz Una pelea Un incidente Con los reos Por quitarse el celular Y ver que había En el celular Denota Pues un tema Que preocupa Se habla de pornografía Se habla de trata Y sobre todo Que la mamá Que perdió la vida Se ahorcó la misma En las celdas La pasada jornada Ha llevado a su niña De ocho años Para que sea Violada ¿Qué pasa en este caso? Por un lado El tema de seguridad De lo que estábamos hablando Y este otro Seguridad al interior Del penal De Palma Sola Sí Una serie De vejámenes sexuales Cometidos Contra una niña De ocho años ¿No? Con la quiescencia De la madre biológica Y del padrastro Presumiblemente ¿No? Y es también Un hecho grave Es un viejo debate Bueno Hay La problemática De las cárceles En Latinoamérica Sigue siendo Una problemática Muy engorrosa En Bolivia Bolivia no es la excepción Pero Siguen Poniéndose de manifiesto Varios elementos De debate Un elemento De debate ¿Se debe admitir La presencia De menores En las cárceles? ¿Sí o no? Unos dirán Sí Porque los menores No pueden ser Separados De sus progenitores Yo recuerdo Que hace tres años Nosotros posicionamos Este debate Y la mayoría De las entidades Que trabajan En el tema Se inclinó Porque No se puede Separar A los menores De su núcleo familiar ¿No? Otros dicen No Porque los niños Están expuestos A la luz De este hecho Gravísimo Pareciera que La segunda corriente Tiene asidero ¿No? Lo que hemos instruido Al director De Reiman Penitenciario Aquí hay un problema De Un fallo En la seguridad Penitenciaria ¿No es cierto? Y estamos pidiendo Una investigación Profunda Y que se esclarezcan Las cosas Hay un problema De seguridad En las cárceles Particularmente En la de Palma Sola Que es muy tenazo Porque permanentemente Estamos viendo Una serie De situaciones Entonces Sobre eso Tiene que haber Una investigación Y establecerse Responsabilidades Pero por otro lado Yo le he pedido Al director De Reiman Penitenciario Que Rápidamente Se estudie La La posibilidad Por lo menos De que Personas De Seis años Para arriba No deberían Ingresar A un recinto Penitenciario Tal vez De uno A cinco años Porque a veces No pueden Separarse De la madre Porque a veces El padre Es padre Y madre Que se yo Habría que estudiar Los casos Pero Evidentemente Hay que tomar Medidas Medidas De investigación Medidas De seguridad El tema De los menores Es un debate Otro elemento De debate Es el tema De la seguridad En las cárceles En las cárceles Hay mecanismos Autogestionarios Establecidos Por los propios Internos ¿No? Es decir Los internos Tienen sus Sus circuitos Fácticos De gobierno Propio Al interior De los penales Y esta es una situación También que genera Mucho debate ¿No? Porque algunos Dicen Bueno Eso está bien Porque es parte De la reinserción Y otros dicen Eso está mal Porque entonces Genera un gobierno Fáctico Discrecional Abusivo Que comete Muchos atropellos Y corrupción Y delitos ¿No es cierto? Entonces Indudablemente Que sale a luz Un tema Que nos replantea Nuevamente Todo el debate Todo el debate En el tema Penitenciario Nosotros estamos Trabajando En el proyecto Vol 110 Vamos a tecnificar Vamos a incorporar Tecnología Vamos a incorporar Control biométrico A los ingresos Vamos a incorporar Cámaras de video Vigilancia Vamos a incorporar Inhibidores de celulares Pero Bueno Ese es un paso Pero Vamos a plantear Esta problemática En la próxima Cumbre de seguridad Ciudadana Que vamos a sostener Los primeros días De abril En Tarija Con una serie De medidas De replanteo De gestión Penitenciaria El tema De los controles De los espacios Eso es lo que uno se preguntaba Si simplemente Por cómo entendemos La historia Me refiero a Dentro de la cárcel Dentro del penal Hay espacios Que no se están controlando Hay espacios Que no se ven Claro Pues lo que pasa Es que La presencia estatal Es todavía insuficiente Y la seguridad Muchas veces Está en correlación De fuerza adversa ¿No? Porque Un policía Tendría que encargarse De 30 internos Más o menos Entonces Es una correlación Adversa Por eso Muchas veces El policía Tiene que transigir ¿No? Y eso Obviamente Es un problema Fíjese En Brasil Los dos cárteles El vermelho Y el PSC Se han estructurado Y se organizan A partir del control De las cárceles Ellos tienen Un gobierno Soberano Entre comillas De las cárceles Y ahí Estructuran Todas sus redes Entonces Es un problema Grave Lo tenemos Que replantear Significativamente Ministro Aprovecho Su presencia Sabemos que Aquello se va A ir planteando Aprovecho su presencia Para referirme También A cómo están Las investigaciones En el tema De oro Se habló Se habló De 192 Personas Que han sido Reconocidas Se ha hablado De ver Si se los iba A convocar O no Voluntariamente Pueden hacerlas Las cámaras No todas Funcionaban ¿Cuál Cuál es El estado De la investigación Es un caso Muy complejo Complejo Porque Obviamente No es un caso En el que Nosotros podamos Encontrar La punta Del ovillo Fácilmente Para desenredar Esa madeja Porque Hubo Un primer Hecho Se produce La explosión Del 10 De febrero Y la policía Llega Lo más rápido Posible Y prioriza La evacuación De los heridos Porque Obviamente Tuvimos en ese momento Ocho fallecidos Pero podían ser más ¿No? Entonces Se prioriza La evacuación De los heridos Porque Claro Lo ideal En un escenario Criminal Es Cerrarlo Y que nadie Toque nada ¿No? Pero Eso no se podía dar Por las circunstancias Entonces Pasan Por lo menos Dos horas De traslado Desordenado Desesperado De personas A los nosocomios Y Luego Recién Se empieza A trabajar En la colecta De evidencias Entonces Ese es un primer Problema Porque Obviamente Siempre hay la posibilidad De que alguna evidencia Hubiera sido retirada Ese es un elemento Que complejiza La investigación Una investigación Criminal Tiene que acudir A muchas fuentes Fuentes primarias Fuentes secundarias Fuentes periciales En fin Hablando De fuentes primarias Prácticamente La información Recabada Es muy débil Hasta ahora Estamos en el mismo Caso De la niña Del alto ¿No? Que mucha gente No quiere involucrarse Se han hecho grupos De trabajo La información Es muy débil ¿No? O hemos recibido Información Que no es seria Entonces Por eso La iniciativa Del presidente De ofrecer Una compensación Económica A quien brinde Información útil Pero todavía No se ha logrado Obtener una información Realmente Veraz Vinculante ¿No? Es viable Ministro Interrogar A más de 100 personas 192 personas Es posible Porque no se los convoca Tampoco Tampoco Se los identifica Sí No Lo que pasa Es que se ha estado Se ha hecho grupos De trabajo Con los comerciantes Se ha hecho grupos De trabajo Con comunarios Y autoridades originarias Y se ha convocado Mucha gente ¿Cómo es que se llega A esta cifra De las 192 personas? Se ha hecho un trabajo De telemática Que ha llevado Muchísimas horas ¿No? Cientos de horas ¿Por qué? Porque el trabajo De telemática Significa Recuperar imágenes De drones Y de cámaras Se han identificado Ocho cámaras Entre las cámaras Públicas Y cámaras privadas Pero no siempre Hay los mejores ángulos Entonces es Congelar una imagen Ver un reflejo En un vidrio En un retrovisor De un auto Que está parado Por ahí Aumentar píxeles Establecer Una estructura Morfológica Posible De esas personas Que aparecen Etcétera Entonces Es un trabajo Que ha llevado Muchísimas horas Con base En ese trabajo Que ha identificado A las personas Y también A las personas Que estaban En atención médica En muchos casos Que se estaba esperando Su restablecimiento Para que puedan Aportar información Lógicamente Que hay que Preguntar Porque las fuentes Primarias Hasta ahora Son prácticamente Nulas Las fuentes Periciales Se ha trabajado Bastante En fuentes Periciales Y obviamente Han establecido Algunas conclusiones Preliminares Que los dos hechos Están conectados Que han sido Premeditados Que ha habido Una carga explosiva De alto alcance En ambos casos Acompañada De ANFO Es decir La persona Que ha instalado Esa carga explosiva O las personas Lo han hecho Conscientes De que No solo querían Provocar Una gran explosión Sino Una gran Irradiación Con muchos daños Humanos y materiales Luego Se ha establecido Que El posible lugar Donde se Pudo haber Implantado La carga En el caso De la primera explosión Que preliminarmente Un informe Del IDCUT De planimetría Decía que Podía haber sido En un berche Del carrito Pero ahora Hay otro informe De las últimas horas Que establece Que puede Ser otro lugar Y eso es importante ¿Por qué? Porque Ahí tenemos que ver Si es el entorno Podría no ser Podría no ser el carrito Dice Ministro ¿Es un informe? Si Podría no ser El carro Pero Otro cercano Que igual Otro lugar cercano Que igual Tiene como Principal víctima A la señora A la señora A la Del servicio De comida ¿No? Entonces La hipótesis O sea Se genera Una nueva hipótesis A partir de esta Toda pericia Técnica ¿No es cierto? De que No solamente Puede haber participado Alguien Del entorno Familiar Que manejaba Manipulaba Los enceles Porque Si aparece Otro ángulo También Entonces Puede ser Otra gente Externa Y Por eso Vamos a Tener más Elementos De Digamos De Armado De este Rompecabezas Con declaraciones Testimoniales Le hago una consulta Más Para cerrar Entrevista ¿Hubo un error En el identikit Al momento De presentar No necesariamente ¿Cuál es el término Ministro? No Lo que se ha presentado Es una persona Que En su lenguaje Corporal Tiene un movimiento Sospechoso Porque Mientras la gente Corre En otras direcciones Él corre Y se ve nervioso Y se detiene Bruscamente En una dirección Contraria A la que está Yendo el resto De la gente La gente sigue Dos direcciones Se acerca Al lugar De la explosión Para ayudar Para lo que fuere O Toma Una Una calle Lo más Adyacente Posible Para alejarse Pero no sigue Esa trayectoria Se ve un primer elemento Se ha presentado Ese Esa persona Como una persona Que Causaba Alguna sospecha Por ese lenguaje Corporal Y por esa dirección De trayectoria Pero Es parte De la investigación No No Está Descartado Que eso Ayude En determinado Momento Porque hay Una llamada Telefónica Entonces Cuando tengamos La triangulación De llamadas También vamos A ver Cuáles son Los nexos Y los circuitos Entre esas llamadas ¿No es cierto? Entonces Por eso Son Datos Preliminares Que se van Acumulando Bien Ministro Quiero agradecerle Por habernos Acompañado Estos minutos Y siempre Cuando guste Bienvenido Muchas gracias Hemos estado Con el ministro De gobierno Carlos Romero En los estudios Hablando de estos Tres temas Vamos a una pausa En instantes Retornamos con más De la noche al día ¡Gracia!